jajaja que nooo espérate Dios vamos a ver usted le dice un vector a otro ve tienes un momento chistaco usted se lo tiene que pillar Diego lo has pillado no no he olvidado lo que es el momento de un vector que vector normalmente es mucho jajaja vale es lo de alpes vamos a ver usted es que no me dice nada la derivada es elevado a x y la integral de coseno de x ¿cuál es? a ver, que a mi me da igual aquí hacer los cicas revés, ¿cuál te da más coraje? lo que es yo a un le llamo, espérate esos alpes espérate pues tiene que ser la e elevado a x ahora me ha cambiado es que me da igual pero a mi no pero es que la integral sale más chula elevado a x a ver si este no, de elevado a x o no no, perdona a ver si este de elevado a x no, bueno, ahora te lo cuento venga, que integral integral si, y menos lo de x elevado a x no hombre, eso es la derivada de u y la integral de diferencial de u vale entonces me queda u por v pues yo no lo hago así ¿como lo haces? pues de otra manera con la e pero con el cero así igual, vas a ir bueno tú le dices Paco yo le digo, es que el ingeniero que los ingenieros que tú has formado son muy friquillos menos la integral de v diferencial de u y ahora tengo que integrar esto tengo una gana de terminarla para contarte el chiste no, no, no no, no, no no, 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 no es que ese chiste es antológico bueno u por v no te ríes porque tú no quieres claro aquí tengo ya aquí tengo ya la otra entonces Paco te vuelvo a decir que me acuerdo del momento la clase donde puso la a no sé qué lo dijo mira, tenéis una integral la a él lo sustituyó por a dijo mira por i pues pues ya porque han pasado años es verdad es verdad es verdad y mayúscula tú tienes esto me dijo tú tienes esto tengo que tiene que este integrar es esto más esto y me dijo José Luis bueno no me lo dijo a mí se lo dijo a toda la clase pero vamos yo sé que me lo estaba diciendo a mí porque sabía que yo iba para ingeniero pero vamos a ver José Luis me dijo José Luis tú le pones i y yo le puse i y ya me dijo dos i ¿no? aquí no es que aquí es cuando nos dejó otro partido ay con i quedó cero 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 dijo no porque es menos vamos a ver y nos dejó otros partidos ahí pues yo me he partido ya está en este pone entonces la integral al final es si quieres le saca factor común pero no es como para la ligera es como la integral esto pues igual a que vale a eso y a eso y porque ha puesto la integral de coseno de x por elevado de x y no ha puesto la integral de elevado de x por coseno de x por coseno porque ya ha sustituido esto esto es esto a ver si yo lo que hago en tirón es a l o r x por coseno de x le pongo i a ver si tiene la posición i vale y lo que hago es que tu i o sea los motores se llevan entre la otra vale que sí hasta bien hasta bien porque me voy a revisar esto que me sale sin un tipo de asiento pues no me voy a sacar de esto está bonito pero no mucho que hay que ir a la que y mañana tengo que estar pronto esa es la culpa de tu amiga ¿amiga? ¿que libro es el tuyo? si no es mío si yo no tengo libro si hombre ah no vale este en medio de química sí si ¡Gracias!